Estimados amigos y amigas de Cerrillo Juntos por Cerrillo Juntos por Cerrillo es mucho más que un eslogan Juntos por Cerrillo señala que toda la gente de Cerrillo aquí no sobra nadie la gente que vote por un candidato o por otro candidato es parte del Juntos por Cerrillo después del 23 de octubre Juntos por Cerrillo seguirá en definitiva el programa de gobierno que nos hemos planteado en las distintas áreas somos el único candidato que ha preparado un programa de gobierno propiamente tal mirando la comuna en los próximos 20, 30 años no estamos viendo la comuna por los próximos 4 años cuando en definitiva vienen las próximas elecciones aquí queremos dejar un legado para nuestros hijos, nuestros nietos la comuna que realmente nosotros queremos por eso los invitamos a conocer parte de lo que es nuestro programa Juntos por Cerrillo lo que es el programa de gobierno comunal propiamente tal en materia de seguridad ciudadana por ejemplo que importante es una de las tantas visitas hemos visitado más de 20.000 hogares en Cerrillo y en todos y cada uno de ellos nos plantean el tema de la seguridad pública propiamente tal quiero que sepan que tenemos como planteamiento la construcción de una nueva comisaría en el sector de los rasuris con costanera sur propiamente tal al costado de lo que es los presidentes de Chile y al costado de la villa las tres villas propiamente tal queremos mejorar la seguridad ciudadana por eso que tiene la instalación de casetas de seguridad ciudadana y también las camionetas de seguridad ciudadana pero funcionando a las 24 horas del día nuestra labor nuestro trabajo en materia de seguridad ciudadana antes del 2012 propiamente tal dio buenos resultados fíjese que Cerrillo se ubicaba bajo en materia de delincuencia bajo el promedio nacional hoy día a tres años y poco más algunos meses más estamos sobre el promedio nacional en materia de delincuencia en calidad de vida en calidad de vida cuando yo me fui estábamos en el lugar número 17 le ganábamos a Maipú le ganábamos a Estación Central y fíjese que después descendimos al lugar 47 y hoy día estamos en el lugar 83 se mide en 93 comunas a lo largo de todo Chile y esa medición la realiza la Subsecretaría de Desarrollo Regional la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción en materia de calidad de vida hemos tenido una baja pero constante y permanente eso es lo que queremos que recupere Cerrillo en materia de inversión también construimos grandes obras construimos el Centro Cultural Tío Lalo Parra maravilloso y lleva el nombre de ese gran artista y de la familia Parra propiamente tal construimos la biblioteca municipal construimos la comisaría en el sector Las Torres hicimos el parque Las Torres hicimos los condominios tanto en la Villa Oreste Plath en la Villa Cardenal Raúl Silva Enrique en la Villa México fíjese que además erradicamos todos los campamentos de la comuna de Cerrillo y todos ellos quedaron viviendo en su vivienda propia y en la comuna de Cerrillo y por eso también les quiero señalar no crean ya si ya pasaba ahora en la época la década del 60 el 70 cuando se iban a comer las guaguas en Cuba que se yo por favor si le están diciendo a usted que si sale al Mendares no va a haber casa para los allegados es una mentira más porque es una es una política de Estado si sale al Mendares vamos a fortalecer los comités de allegados los vamos a ayudar pero los comités de allegados de la gente de la comuna de Cerrillo estamos con los comités de allegados queremos que cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna de Cerrillo que está viviendo como allegados tenga su vivienda propia e idealmente que tenga su vivienda propia dentro del portal bicentenario tal como se diseñó durante el gobierno de don Ricardo Lago y cuando era ministro de vivienda don Jaime Rabinés de la Fuente en ese sentido vamos a colaborar cualquiera sea el presidente o presidente de la república vamos a estar colaborando con ello para que en definitiva siga creciendo nuestra comuna y nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida tranquilidad ya los comités de allegados estamos con ustedes estamos con ustedes en el sentido que los allegados de la comuna de Cerrillo tengan su vivienda propia y la tengan en el portal bicentenario propiamente tal esa es una es una política de estado les quiero señalar algo porque por ahí se dice si sale uno u otro candidato no va a continuar fíjese que le voy a comentar algo el menso de Maipó lo inició la presidenta Bachelet y lo inauguró y se paseó el presidente Piñera y fíjense que el metro de Cerrillo lo inicia el presidente Piñera y lo va a inaugurar y se va a pasear la presidenta Bachelet porque son políticas de estado así que déjense de mentiras ¿cuánto tiempo se recordarán cuando recién postulea la alcaldía de Cerrillo mis amigos de los comerciantes de la feria? ¿qué le decían a los comerciantes de la feria? le decían a los comerciantes Almendar está con los supermercados va a terminar con la feria sin embargo hoy día los comerciantes de la feria saben que los hemos apoyado siempre que siempre hemos estado con ellos en las buenas y en las malas vamos a estar apoyando a toda la gente de Cerrillo con todos juntos por Cerrillo vamos a seguir trabajando en beneficio de la comunidad vamos a seguir trabajando también en mejoramiento de las distintas viviendas y ahí hay sectores importantes residencial Cerrillo Villa Santadela Buceta en Buceta hay que hacer un trabajo inmenso tenemos que regularizar todas las viviendas que están ahí por regularizar hay un trabajo tremendo que realizar tenemos mucho mucho trabajo también sector residencial Cerrillo un mensaje no puede ser que el SAPU se lo vayan a quitar a la gente del residencial Cerrillo y al sector de la unidad vecinal 33 porque se está haciendo el CESFAN en las torres por favor la idea de la aposta de urgencia siempre fue aumentar la cobertura en materia de salud no aumentarla en un sector y disminuirla en otro eso se llama vestir un santo desvestir un santo para vestir otro no queremos eso en Cerrillo vamos a luchar porque el SAPU del consultorio Norman Bullien siga funcionando como ha sido hasta hoy durante toda la noche así que vamos a estar con los vecinos también del sector residencial Cerrillo en materia de salud le mando el mensaje a los amigos y amigas de la Villa Cardenal Raúl Silva Enrique no crean porque le están diciendo si sale al Mendares se va a terminar el centro de atención primaria pero como se va a terminar el centro de atención primaria si justamente a mí me tocó crearlo fue una idea durante nuestro gobierno lo iniciamos compramos dos viviendas en la Villa Cardenal Raúl Silva Enrique y tenemos hoy día un centro de atención de salud primaria bastante bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ahora tenemos que repetir esa experiencia de la Villa Cardenal Raúl Silva Enrique en los distintos sectores de Cerrillo donde en el sector de Don Orione en el sector de Villa México en las torres en los presidentes de Chile y así ir multiplicando en definitiva el centro de atención primaria un mensaje también para los adultos mayores gran gran ayuda gran apoyo trabajamos juntos a una una gran funcionaria municipal a la Claudia a la Claudita Sepúlveda Claudita Sepúlveda tiene que volver a trabajar con los adultos mayores vamos a estar trabajando junto con Claudia Sepúlveda con los adultos mayores propiamente tal y quiero decirle que a aquellos adultos mayores que le están diciendo en el sector Las Torres en el sector de Villa México en los distintos sectores en los centros comerciales en los almacenes cuando le dicen oiga el adulto mayor ya no puede votar oiga es una mentira enorme usted puede tener 100 años 70 años 80 años 120 años usted puede votar exactamente igual y lamentablemente en el sector de Villa México en el sector Las Torres en el sector de la Villa Cardenal Silva Enrique cuando hemos hecho el casa a casa nos hemos encontrado con muchos adultos mayores es que don Alejandro yo ahora ya no puedo votar porque ocurre que me dicen que ya no tengo derecho a voto usted tiene derecho a voto exija su derecho a voto así que vamos todos a votar yo invito a toda la comuna de Cerrillo voten por mí o no voten por mí vayan a votar tienen que cumplir con el deber cívico así después tenemos el derecho a reclamar y a decir en definitiva lo que nos gusta y lo que no nos gusta y como planteamos esa situación a través del voto un lápiz y un papel y la raya y en definitiva usted está dando a conocer su opinión importante que participe el 23 de octubre en las próximas elecciones municipales y usted elija su alcalde porque si después usted reclama que no le gusta el alcalde y que usted no fue a votar usted colaboró para elegir ese mal alcalde usted parte de esa elección porque colaboró el que votó por ese mal alcalde y el que no fue a votar también colaboró para que esa persona saliera yo los invito a todos a participar fíjense que el voto voluntario nos obliga necesariamente a tener una educación cívica permanente que estemos permanentemente presentes en los distintos aspectos de nuestra comuna así que una invitación para que todos participemos ese día 23 de octubre propiamente tal en materia de cultura lo señale hace un momento iniciamos y construimos el centro cultural Tío Lalo Parra también construimos al costado la biblioteca municipal les quiero señalar que falta una gran obra en ese sector y que espero darle cumplimiento durante el próximo mandato que es la creación de una facultad de arte que sea en definitiva un polo de desarrollo cultural importante de la zona poniente que hoy día ninguna de las comunas de la zona poniente los tiene queremos ser una comuna con un polo de desarrollo cultural importante tipo Plaza Mulato Gil tipo barrio tantos barrios del centro y de la comuna de Providencia nosotros los vamos a tener también en la zona poniente los invito en definitiva a seguir trabajando en conjunto todos juntos por Cerrillo a los amigos de Portal Oeste no puedo dejar de señalarles el gran problema que tienen de la conectividad el problema de la conectividad lo tiene Portal Oeste y Avenida Lorrazuri tenemos que ser capaces en Lorrazuri con la Avenida Salvador Allende de realizar el puente de cuatro pistas propiamente tal en el sector de Portal Oeste mis estimados amigos vamos a realizar al costado del parque San Luis Orione un bypass para conectar Avenida Aeropuerto con Lonquén propiamente tal y con eso vamos a mejorar fuertemente la conectividad por eso yo los invito juntos por Cerrillo a participar fuertemente el día 23 de octubre y por eso marque F2 Alejandro Almendares Calderón muchas gracias